¿Qué es la iniciativa de involucrar foros ciudadanos para el análisis, para compartir ideas, experiencias que tanto han enriquecido en lo personal el aprendizaje que he tenido por parte de personas que están involucradas en el tema de la movilidad? Este es el cuarto de cuatro foros y es realmente la conclusión de una primera reunión que tuvimos, de la cual salió la idea de hacer estos foros para después desarrollar lo que creo debe ser la conclusión de este tipo de estrategias y de políticas públicas, que será la creación de un Consejo Municipal de Movilidad. Muchas gracias, sigamos construyendo juntos nuestra capital, Jalapa, la capital de Veracruz. Muchas gracias por su atención.